Hola, ¿cómo están? Difícil darle seguimiento a un tipo tan simpático y tan guapo como Ricky, ¿no? Soy Eme Saimalo. Tengo unos cuantos años dedicados al tema de hacer una ciudad más amable. Y quiero tratar de poner en un panorama más claro lo que significamos nosotros como personas y lo que significa una ciudad, ¿no? Compararnos. Les hago una pregunta, y levante la mano. ¿Cuántos de ustedes tomaron un carro para venir aquí hoy? Por favor, levante la mano para poder... Más o menos la mitad. Hoy aquí debemos ser como 150, 175 personas. Eso significa que para nosotros poder compartir este espacio de 300 metros cuadrados, requerimos entre 3.500 y 4.000 metros cuadrados afuera para poder estacionar nuestro carro. Nosotros llegamos aquí con unas llaves, un celular y un carro. Esa es la escala de la que estamos hablando. Bueno, si nosotros tuviésemos que estar aquí con nuestro carro adentro, estaríamos un poquito incómodos, ¿no? No cabríamos. Quiero hablarles de urbanismo, salud y bienestar. Quisiera empezar por, empezar a recordar la ciudad hace un par de años. No hace 30, 40, 50 años, sino hace 5 o 10 años. Tenemos una avenida a loba sin una cinta costera. Punta Pacífica no existía. Tenemos un déficit de habitaciones de hoteles. La economía crecía, el sector financiero. Los diablos robos, los diablos robos dominaban la avenida y eran el único método de transporte masivo que tenía la ciudad de Panamá. No existía Uber, no existía Metro. Cinta costera 1, hacemos unos parques frente al mar, empezamos a darle la cara al mar. Casco Antiguo se empieza a rescatar. Empezamos a entender el valor que tiene Casco Antiguo. Estando aquí en un lugar mágico, ¿no? La ciudad crece, la población crece de una manera importante y esta nueva ciudad se impone. Se empieza a sentir llena y se empieza a sentir limitada. Y yo también, así mismo. En el 2009 yo llegué a mi peso máximo de 360 libras. Yo pesaba 180 libras más de lo que era mi peso adecuado. Definitivamente yo no podía vivir a mi potencial. Yo no podía disfrutar mi vida como yo la podría disfrutar si yo no estuviera en esa situación. Igual que la ciudad, mi estilo de vida me llevó a la enfermedad. Me había enfermado. Estamos viviendo lo mismo con la ciudad en este momento. La escala que yo tenía no era apropiada para el mundo en el que yo vivía. Yo me montaba en un avión y yo no cabía. Y no solamente iba incómodo yo, sino que también iba incómodo la persona que estaba al lado mío. Y yo me sentía incómodo físicamente porque no cabía y emocionalmente porque la persona que estaba al lado mío también estaba incómoda. Y le pasa lo mismo a la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá no cabemos. Y no es que no cabemos nosotros. Es que no caben nosotros con nuestro accesorio que se llama carro. La obesidad secuestró mi movilidad y nuestros carros han secuestrado la nuestra. Nosotros estamos muy cómodos aquí. Estamos en un momento muy agradable. Pero allá afuera, en algún lado, están nuestros carros. Afectando a los otros mientras que nosotros estamos cómodos. mis malos hábitos y mis códigos de conducta no permitían que mi vida fuera saludable. De la misma manera que el código de zonificación urbana de la ciudad de Panamá no permite que vivamos en una ciudad saludable. Yo me encontraba frente a una situación de querer comerme algo que me diera satisfacción inmediata y me lo comía. Y me daba una satisfacción inmediata. A costas de una insatisfacción a mediano y largo plazo que me volvía a hacer comer de nuevo para poder tener esa satisfacción y entraba en un círculo vicioso. De la misma manera que la ciudad de Panamá. No cabemos, necesitamos más parking. Necesitamos que el gobierno nacional o que el gobierno local haga una regulación nueva que nos permita estacionar más carros porque los carros no caben en la calle. Entonces, como nosotros la población levantamos la voz y le pedimos al gobierno que genere estas regulaciones de una manera errónea el gobierno genera esa regulación nueva. Y esa regulación lo único que hace es incentivar la compra de más carros en vez de generar más espacios públicos o más hacer. Yo tuve la suerte de estar expuesto a personas que entienden el tema y que le han dedicado la vida a entender el tema. Y yo, teniendo esa suerte de exponerme ante ese tema, he podido entender y he podido tomar la decisión de hacer algo distinto. Una de esas personas, probablemente la primera persona que a la que tuve expuesto fue un señor que se llama Andrés Duany que dice que Panamá es un tipo guapo con un traje elegante sin zapatos. Unos edificios espectaculares, lindos, y cuando ves al nivel de calle, al nivel de calle lo que hay es acueductos que no funcionan, acuerdos inexistentes, carros parquivos por cualquier lado, sencillamente no hay una atención al ser humano. Pero hay una avenida importante, hay una autopista, hay puentes, hay túneles atendiendo al carro. Pero no a la persona. Nunca a la persona. Y lo que hemos creado es una ciudad para carros. Es la ciudad que hemos creado. Y seguimos peleándolo. Y las personas más educadas de este país hemos estado peleando por años de que necesitamos tener más carros y hay que resolver el tema del carro cuando ese no es el problema. El problema sencillamente es que hay que atender a la persona. Entonces, ¿cómo le damos un giro a nuestra realidad? Lo primero es el poder de creer que es posible. Porque si no creemos que es posible, es imposible. Más adelante más adelante tengo una probablemente tengo un slide, pero quiero mi papá que está aquí. Fue la primera persona que me dijo que un quote de Henry Ford que dice si crees que es posible o si crees que es imposible tienes razón. Si creemos que es posible podemos y si creemos que no es posible no podemos. Yo sé que podemos. Es más, yo sé que lo vamos a hacer. Lo primero que hay que entender es cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición para elaborar un plan para resolver problemas que tenemos enfrente. En el caso específico de mi sobrepeso el plan se llamaba A180. A180 significaba yo pesaba 360 libras y yo iba a llegar a 180 libras que significaba darle un cambio de 180 grados a mi vida. Yo tenía que perder 180 libras para llegar a 180 libras a 180. yo tenía la suerte que contaba con un equipo de apoyo increíble mi mamá mi papá mi familia las herramientas que me habían dado yo recibía todo lo que yo tenía que recibir en mi núcleo familiar para poder entender que yo tenía la capacidad de hacerlo que no somos muchos los que tenemos eso pero yo lo tenía y por tenerlo tenía un gran autoestima y por tener la autoestima pensé que era posible empecé a entender un poquito cuáles las herramientas que yo tenía esas eran dos herramientas y otra herramienta que yo tenía era que yo era un tipo atlético yo tenía la capacidad de hacer ejercicio y podía aferrarme a esa a esa herramienta que tenía yo resulta que Panamá también sufre de gran autoestima y resulta que Panamá también es un país muy ágil y además Panamá es un país que toma decisión buena o mala todos aquí y una cualidad muy importante nosotros los panameños es que todos los días tomamos decisiones no pecamos de ser indecisos y eso ha sido un gran contribuidor a que nosotros como país siendo una nación tan joven hayamos podido lograr lo que hemos logrado en tan poco tiempo que si lo ves como nación a nivel mundial es brutal y si lo ves como nación a nivel relativo a las naciones que nos rodean es aún más impresionante es una buena razón para creer que tenemos un reto que podemos lograr y que vamos a cambiar dos el poder de ser colaborativos no hay mejor ejemplo que las juntas en barrio para hacer casas que las celebran no solamente lo logran sino que lo viven y lo disfrutan y le genera felicidad le genera felicidad colaborar para generar un cambio positivo en sus vidas para lograr que el vecino sea feliz y que tenga un hogar digno nosotros tenemos que aprender de eso o tenemos que interiorizar y entender que eso somos nosotros la colaboración este soy yo aquí en mi primer Ironman en Alemania un muy buen amigo mi coach y él allí ha hecho no sé cuántos Ironman y él tiene esa felicidad porque yo estoy en ese proceso de hacer mi primer Ironman es un tema que yo lo veo hoy en día eso fue hace 7 años y me inspira a pensar que se puede y que es lindo y que es lindo colaborar tres encontrar soluciones con lo que tenemos ¿por qué queremos hacer un edificio que pertenece a Noruega y no agarrar un edificio que pertenece a Panamá? en este caso específico esto es la comunidad Emberá en Panamá y esto es un edificio logrado de la comunidad Emberá en Colombia por un estudio de arquitectura que agarró los principios entendidos de cómo desarrollar arquitectura sostenible y arquitectura funcional de una manera bonita de una manera funcional y además sostenible en el tiempo que no solamente gozara de los conocimientos de la comunidad Emberá sino que también gozara de los conocimientos a nivel mundial y traer eso mezclarlos y lograr eso que lograron allí ese edificio no tiene aire acondicionado y estoy seguro que es más fresco que muchos edificios que tengan aire acondicionado aquí en la ciudad de Panamá Colón Colón es arquitectura tropical aquí la gente dice en Panamá no se puede caminar en Panamá no se puede caminar porque llueve y hace calor pero si usted le pregunta a cualquiera persona que haya crecido en Colón que si ellos tenían problemas con la lluvia cuando iban de su casa a la escuela de jóvenes en una persona que tenga 50 años y que puede haber vivido Colón en una mejor situación que la que se vive hoy en día o que sufría calor y no lo vivían no lo vivían porque estaba desarrollado de esa manera entonces nos encontramos aquí y no podemos pensar o yo no puedo pensar que vamos a pasar de la situación actual a la situación perfecta probablemente nunca lleguemos a la situación perfecta pero hay que ir desafiando los límites progresivamente hay que atreverse a creer y hay que atreverse a actuar y para hacer todos los días a ir a buscar ese desafío como lo pude hacer yo con el tema de mi sobrepeso empezar a romper los paradigmas es imposible hacer un centro comercial importante sin aire acondicionado es imposible que la gente se ponga el cinturón de seguridad en Panamá o es imposible que puedan rescatar el teatro amador en el casco viejo es imposible olvídate de esa vaina eso no se puede pero mira aquí estamos aquí estamos y estamos en un espacio excepcional que hace ocho años era imposible una vez que afrontas todo esto y empiezas a creer que es posible empiezas a entender que realmente puedes llegar a ese potencial que has desaprovechado en el caso en el caso mío particular es cómo recuperar mi movilidad la ciudad de Panamá cómo recupera su movilidad un tipo que no podía realmente montarse en una bicicleta después corriendo Ironman Ironman es 4 kilómetros nadando 180 kilómetros de bicicleta y 42 kilómetros corriendo un tipo que pesaba 360 libras un año y medio después corriendo eso como igual que en Panamá es imposible hacer un metro en Panamá no se puede hacer un metro es imposible ahora no hablamos de ni de uno ni dos ni tres hablamos de la octava línea y no hablamos de que si se va a hacer sino cómo es la mejor manera de hacerlo y por dónde debe pasar ya la conversación cambió Tour de France Tour de France Metro de Panamá Metro de Panamá o sea aquí estamos hablando el metro de Panamá ahí está no es una foto no es un render no es un render está ahí el casco viejo ¿por qué? 100 años después del casco viejo el mundo voltea la cara y dice vamos para Panamá y yo quiero una propiedad en el casco viejo ese edificio viejo abandonado con tuberías rotas con techos que no sirven llenos de indigentes ¿por qué? porque cuando lo construyeron construyeron valor y no construyeron una transacción cuando las personas que pensaron en ese espacio en este espacio pensaron en valor y no pensaron en dinero como la primera decisión pensaron en dinero pero dinero pero dinero era el dinero era el outcome de la generación de valor 100 años después entramos aquí y rescatamos este espacio porque aquí hay más valor que en multiplaza ¿quién va a rescatar multiplaza en 100 años? nadie lo van a tumbar y van a hacer algo diferente porque ahí no hay valor a largo plazo de manera sostenible hay una necesidad muy bien atendida pero en 100 años multiplaza no rescata nadie finalmente para lograr estos cambios hay que cambiar los hábitos y las dietas la dieta americana versus la dieta europea los europeos comen muchísimo mejor que los americanos mucho más sabroso mucho mejor calidad y normalmente los americanos están sobrepeso y los europeos no la dieta americana esta urbanización Houston New Jersey no sé dónde es aquí no hay ningún comercio ningún servicio ninguna escuela ningún hospital nada todas las personas que viven aquí dependen de un carro para poder satisfacer cualquier necesidad que tenga más allá de dormir cualquiera tiene que montarse a un carro montarse a un carro significa tener que tener un carro tener que gastar gasolina tener que tirarle contaminación al medio ambiente y tener que desconectarse de su vida tengo un dolor de cabeza tengo una emergencia tengo lo que sea me tengo que montar un carro y me tengo que ir a 20 minutos porque eso está totalmente desconectado 1940 50 60 70 la dieta americana en 1905 en 1900 una ciudad diseñada por los europeos en donde aunque tenga esa densidad brutal que se puede parecer similar a Panamá es un tipo elegante con zapatos de lujo esa ciudad tiene zapatos de lujo esa gente vive bien en esa ciudad la dieta europea galerías techadas del sol y o de la lluvia o de la inclemencia del tiempo movilidad en bicicleta movilidad peatonal y movilidad en tranvía ¿quién a mí me puede decir a mí que esos niños no viven calidad de vida? ¿qué? esos niños viven calidad de vida esos niños están viviendo en una ciudad europea en donde hay comercio en donde hay plaza pública en donde hay residencia en donde hay oficina en donde hay verde porque esa ciudad está pensada aquí a la vuelta de la esquina tenemos la plaza Santana ¿quién no quiere invertir en este momento aquí en una casa o tener su oficina aquí y poder tener esto y poder caminar y llegar porque no lo podemos replicar es un tema de voluntad es un tema de decisión entonces el urbanismo es un pilar fundamental para el desarrollo y bienestar de todo individuo que como consecuencia colectiva promueve el desarrollo de toda una comunidad nosotros tenemos que atender nuestras necesidades individuales como personas para poder sentirnos a gusto para poder colaborar para poder generar una comunidad que sea sostenible en el tiempo lo dejo con un par de fotos de mi familia mi esposa mis dos hijos y como aprovecho no sabía si lo iba a decir o no lo iba a decir pero me siento cómodo como para decirlo mi esposa en el año en enero del 2009 yo le digo a unos amigos míos le digo mi esposa es la mejor corredora de Panamá jajaja se mueren de risa no 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 mi esposa es la mejor corredora de Panamá pero tu esposa ni siquiera corre le digo bueno corre poquito pero es la mejor corredora de Panamá mi esposa mi esposa tiene el récord nacional de Panamá por casi 20 minutos y casi fue a las olimpiadas el año pasado este año nada más porque ella creía que ella podía ella tenía la capacidad pero ella creía que ella podía ella creía que ella se lo merecía y ella rompió el récord nacional de maratón por casi 20 minutos el poder de creer es mucho más de lo que nos podemos imaginar mi esposa corriendo en Cerro Punta vivió un mes en Cerro Punta entrenando porque ella quería probarse a ella misma qué es lo que ella era capaz de hacer fotos mías celebrando mi mi peso fotos mías celebrando el Tour de France y fotos mías pensando que se puede la razón que yo estoy aquí es porque yo sé que se puede gracias